El proyecto que se le está dando al Piojo es muy bueno Porque se está aprovechando la continuidad Algo que en México nunca, nunca pasa En el último proceso de 8 años Han tenido igualmente Muchísima cantidad de técnicos En los últimos meses 4 nada más de enero para acá Entonces es algo que se está viendo bueno Podría estar el llegar a Rusia Pero hay muchas cosas antes Hay Copa Oro que debe ganar Para tener el medio boleto para Copa Confederación Y si tiene una mala actuación Viene Copa América Si tiene igualmente una mala actuación Empieza a pasar como con el Chepo Tuvo 3 años muy buenos Y el último en un año se cayó todo Entonces puedes pensar que le vaya empezando yendo bien Si empieza a dar mal los resultados No va a llegar Yo creo que sí va a llegar Porque el proceso que se está dando largo Se tiene un sistema Los jugadores ya conocen que está pasando Se va a dar un cambio generacional Y las generaciones que tenemos de jugadores Que han sido campeones del mundo Que han tenido buenos torneos Terceros lugares en mundiales sub-20 Van a ayudar un poco a la generación que se tiene Y no se están perdiendo tantos jugadores de este mundial Solo 5 o 6 que son mucho más veteranos Como Salcido, Rafa Márquez, Oribe Que posiblemente ya no va a llegar Pero igualmente toda la demás generación de los jugadores El Chícharo, Raúl Jiménez, Oribe, Diego Reyes Jonathan Dos Santos, Giovanni Todos están como para tener un siguiente mundial muy bueno Y que se pueda por fin desarrollar ese fútbol Que además de que gustó en este último mundial Que fue a mi parecer el mejor mundial que ha tenido la selección mexicana Fuera de México Se pueda pasar a más rondas, llegar a semifinales Porque mucho en ese partido contra la onda Faltando 7 minutos Ya estamos pensando, vamos a ir con Costa Rica o Grecia Entonces les vamos a ganar y vamos a llegar a semifinales Mínimo ya estamos entre los 4 mejores del mundial Entonces que también que la mentalidad vaya cambiando un poco Y a mi parecer yo creo que sí puede llegar el tío Jorge ¿Para qué sirve? Dale, dale Ah, bueno, otra pregunta Dale, dale Sí, contesta Ah, ¿contestamos esa misma? Ah, ok, es muy buena pregunta, digo Son 4 años, ¿no? Aunque parezca muy corto Es un proceso muy largo Y más porque en los últimos años La federación mexicana Si no haces un buen partido Igual no sé si es porque se deje presionar por la afición Por los mismos dueños de los distintos equipos Por los directivos Entonces, digo, no está solamente una persona, ¿no? Y incluso si empiezan a meter presión Si el viejo empieza a tener una mala temporada con México Pues quién sabe, no todo puede cambiar Y más con lo que vimos en esta temporada de México En estos 4 años, por así decirlo Como 4 entrenadores estuvieron cambiando Incluso en el último año estuvieron 3 Entonces es algo increíble, ¿no? Por eso es que duda uno mucho En creer que Miguel Herrera vaya a Rusia Me parece que está haciendo muy bien las cosas Por ahí, no sé si sea tan consentido Pues de los dueños que lo llegaron a meter Pero yo sí creo Lo veo muy complicado, ¿no? Ojalá por él que sí llegue La verdad está haciendo bien las cosas Pero me voy más por la parte de cómo Ha pasado a lo largo del fútbol mexicano No esperemos terminar con este problema pronto Porque incluso los grandes equipos Siempre han tenido un entrenador fijo A quien le dan oportunidad Y yo creo que es uno de los principales problemas Que tiene México en la selección Alemania lleva 8 en 60 años me parece Y México lleva 8 como del 2002, 2003 para acá Y yo fíjate Justamente iba a comentar algo Algo en relación a eso Me parece que México va a llegar Yo, por lo menos es mi pensamiento Hasta donde sus directivos Lo dejen llegar Porque podemos ver La historia es muy trillado Pero podemos ver Comparar a España Obviamente la calidad que tiene Los jugadores de España Es muy superior Tal vez a la que tiene México Aunque en este mundial Se demostró lo contrario España no fue campeón del mundo De la noche a la mañana Pasó un proceso En el que Luis Aragones Primero estuvo al frente Posteriormente se la cedió A Vicente del Bosque 2008, 2010, 2012 Y lo podemos corroborar ahora Con la actual campeona del mundo Alemania Alemania inicia su proceso Con Jürgen Klinsmann En la Eurocopa del 2004 Después de la Eurocopa del 2004 En Portugal Un fracaso total La selección teutona Contratan a Jürgen Klinsmann Contratan a Joaquin Blow Y a partir de ahí Se empezó a crear Un sistema de juego Muy eficaz En el que ya no era vertical Como son los alemanes normalmente Era un juego dinámico De paredes De rombos Hablando tácticamente Es decir Ese proceso se respetó Y ahora lo podemos ver Porque muchos pueden decir Sí Pero es Alemania Pero Alemania en el 2006 Se quedó en semifinales Ganó en tercer lugar En 2008 En la Eurocopa Se quedó en semifinales En el 2010 En el Mundial de Sudáfrica Se quedó en semifinales En 2012 Se quedó en semifinales De la Eurocopa Es decir Es un proceso Que aquí en México No tienen ese chip Yo la verdad Un día quisiera Tener la oportunidad De platicar con ellos Y decirles esto tal cual De que no se dan cuenta Que todo tiene que Llevar un proceso No vamos a ser De la noche a la mañana Campeones del mundo Pero con el Piojo Ya se demostró Cómo puede jugar México O sea que Menos de eso No debemos esperar Pero sí debemos darle La confianza Para que se cumplan procesos Hacia Rusia 2018 Y tal vez en Rusia No te digo que vamos A ser campeones del mundo Pero tal vez en Rusia Se llega a cuartos de final Y en Qatar 2022 Ya se llega a una semifinal Y poco a poco Ir creando esa cultura De que se deben De respetar los procesos En México Me parece Que hasta donde los directivos Dejen llegar al Piojo Va a llegar Y bueno Un último aspecto Para mí del Piojo Que debe cuidar Mucho sustrato Con los medios De comunicación Ya lo hemos visto acá Dándole exclusivas Prácticamente A cualquier medio De comunicación Si debe de cuidar Tal vez Tampoco aparecer Tanto en las portadas Y quitarle El peso al jugador Que al final El jugador Es lo más importante En un equipo De fútbol Yo nomás quiero Bueno Nada más quería comentar Un dato de eso Falta él Nada más quería comentar Un dato de eso De lo que mencionó Que es algo que molesta Porque parece que ya Se empiezan a hacer las cosas bien Ya fuimos campeones Del mundo Sub-17 dos veces Ganamos una medalla De Euroolímpica Cosa que nunca se había hecho Un tercer lugar En un mundial sub-20 Entonces parece que Se empiezan a hacer las cosas bien Y no le dan la continuidad A esos procesos Para que lleguen A la selección mayor De esos jugadores Pasan de los 23 Que hay en esas selecciones 3, 4 Resaltan en primera división Entonces nada más Que se respeten Y nada más Para complementar su punto Ya para dejarte hablar Y dejarme Que dejen de perder el tiempo No Bueno 5 segundos más Para el corte No es que Justamente para terminar Con eso Pues si yo pienso Que la afición Nunca va a superar Un 0 por 0 Con Jamaica O una derrota Con Honduras El problema es que Estamos en una zona Que para México Yo pienso que era muy fácil De clasificar Te debías clasificar Pero fácil No te debía De tocar ningún problema Y también hay que aprender A saber a que el nivel De Coca-Caf Ha ido incrementándose Un poco Entonces si también Ya no es lo mismo que antes Ya, ya Ha 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 ¡Gracias!